Muy buenas, vamos a ver un nuevo bloque que ha añadido Notion. Se llama Synced Block y es un bloque sincronizado. ¿Y qué quiere decir? Pues que podemos poner el mismo contenido en diferentes páginas y todo el contenido estará sincronizado. Si modificamos uno, se modificarán todos a la vez. Entonces esto nos abre muchas posibilidades. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver cómo funciona. Bueno, lo primero, aquí tengo un bloque de texto, un bloque de párrafo, le voy a dar aquí al menú y le voy a decir que lo convierta a Synced Block. De momento, pues si picamos fuera se ha quedado igual, pero vemos que tiene como un borde rojito o color marrón alrededor, ¿no? Y esto quiere decir, pues este bloque ya está sincronizado. ¿Cómo podemos volverlo a su estado normal por si nos hemos equivocado? Pues le damos aquí al menú y le damos a desincronizar todo y automáticamente volverá a su estado normal. Esto es una forma de hacerlo. Vamos a dejarlo, vamos a dejar este bloque sincronizado y aquí vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a pulsar la barra para añadir el Synced Block directamente y automáticamente se va a ver esto. Y yo aquí ya puedo añadir bloques a este, dentro de este bloque sincronizado. Esta sería, vamos a poner por ejemplo aquí un H1, por ejemplo, voy a poner test de Synced Block y aquí copio un texto cualquiera y bueno, ya tenemos dos bloques sincronizados y vamos a ver pues cómo podemos copiarlo a otra página, cómo podemos hacer que en otra página también este contenido, ¿no? Pues nada más que tenemos que hacer aquí, copy and sync en este botón, ya lo tenemos copiado, me voy a esta página, me voy a una página cualquiera y aquí pues lo único que tengo que hacer es pegarlo. Botón derecho, pegar o control V, que es lo mismo. Control V y bueno, tengo aquí este bloque sincronizado en la página 2. Voy a hacer lo mismo, voy a pegarlo y ya tengo pegado en tres sitios el mismo bloque. Vale. Y si ahora hacemos clic aquí, vamos a ver a este menú, nos ha cambiado y nos dice que este bloque está en todas estas páginas, podemos haber listado de las páginas donde está este bloque aplicado, pues está contenido y además vemos la página activa que es esta, esta página es la que está ahora mismo activa y que el original está en esta página. Además, le doy clic aquí y me puedo ir a la página donde está el bloque original. Da igual, simplemente es informativo para que veamos que está aquí el original y además estamos en esta página en este momento. Si nos vamos a la 2, podemos que el bloque original está aquí y que estamos en la página. Esto nos sirve de referencia y podemos seguir copiando este bloque en diferentes páginas, no solo desde esta misma página sino desde otra cualquiera. Yo le puedo dar aquí a copiar y lo podría copiar a otra página que yo, por ejemplo, aquí creo una nueva página y lo pego. Y ya está en 3 páginas más. Bueno, y ahora, ¿qué ventaja tiene? Bueno, pues voy a ponerla aquí, esto lo voy a arrastrar aquí. Pues la ventaja que tiene es que si yo ahora mismo cambio cualquiera de ellas, yo aquí por ejemplo voy a eliminar este párrafo y voy a añadir otro párrafo. Vamos a ver que si me voy a las otras páginas, el mismo contenido sigue ahí. Pues esto es muy bueno porque podemos tener un contenido que siempre sea el mismo o que queramos que esté actualizado en muchas páginas, una serie de valores que sean importantes tenerlos en diferentes páginas. Si en un momento dado, este por ejemplo, esta de aquí, la quiero desincronizar, pues lo que hago es darle aquí a este botón y decirle desincronizar. Pues sí, ya está. Ahora ya, estos están separados, esto no está dentro de los otros bloques. Si yo cambio esto aquí, los otros van a seguir. Sin embargo, si cambio uno de estos sí que me cambiarán los demás. Están sincronizados. ¿Cómo puedo volver a ponerlo? Pues nada, cojo uno de ellos, lo copio, me voy aquí y lo pego. No tengo ningún problema, lo puedo sincronizar y desincronizar. Ok, ya está visto. Vamos a ver ahora una aplicación. Vamos a darle esta aplicación. Fijaros. Voy a ver, vamos a ver aquí un ejemplo. He creado estas páginas con menú. Son páginas, menú 1, menú 2, menú 2, yo le pongo este nombre. No, puede hacer cualquier nombre. Imaginemos que queremos hacer una página para compartir en la red o para nosotros, da igual. Hombre, como aquí tenemos los menús a la izquierda, poner otros menús aquí parece redundante, ¿no? Pero si vamos a compartir esta página en internet, sí estaría bien, ¿no? Porque puedo poner una página con un menú lateral y que los usuarios, vamos a verlo, veamos aquí, pues vayan picando en los diferentes elementos y son diferentes páginas. Igualmente, le he puesto un pie de página que sería igual en todas estas páginas. Entonces, cada una se va a repetir el pie de página. Si yo ahora hago así, me voy a las páginas del menú y me voy aquí a share y le digo que compartir en web. Me va a compartir esta página y todas las que están dentro en internet, ¿no? Copio, me voy a ir a otro navegador. Esto es un navegador donde no estoy autenticado, ¿eh? Y fijaros como tengo la página. Puedo compartir esta página concretamente, la página 1 y me iría a la 2, a la 3. Todo esto sería como una página con menú y además todas tendrían su pie de página que sería el mismo. Y yo cuando tenga que modificar esto, si me voy, cierro esto, yo solo tengo que modificar una de estas opciones. ¿Cómo creo esto? Voy a poner páginas con menú 2. Entonces, esta la voy a poner en grande, le voy a poner aquí ya una página, que le voy a llamar menú opciones 1. Y aquí pues voy a seleccionarle, pues vamos a poner también colores. Y en esta página, ¿qué voy a poner? Pues lo primero, voy a ensancharla, voy a poner full width, eso va a hacer prototipo de la primera. Luego voy a poner aquí, aquí voy a poner menú, ¿no? Menú. Y voy a poner una columna de párrafo aquí, que lo voy a poner aquí a la derecha. Tengo aquí la columna. Aquí. Esta va a ser la parte para poner contenido y esto va para al menos, ¿vale? Tenemos más o menos, os lo puedo poner un poquito más para acá. Ahora, en esta parte, voy a poner un texto que voy a copiar, como si pongo cualquier cosa, como si pongo una imagen o lo que yo quiera, ¿no? La primera página, claro, lo tengo aquí, la primera página. Y ahora, vamos a convertir esto en un bloque sincronizado. Para ello, pues lo que puedo hacer es lo que hice antes. Voy a convertir en bloque sincronizado. Voy a dar a intro. Aquí voy a poner un separador. Y aquí voy a poner un link to page a esta misma página. Que va a ser menú de... Opa. Espera que busque. Vale. Ya tengo el bloque sincronizado. Ya tengo esta página. Y bueno, pues, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues crear nuevas páginas. Para no tener que hacer la estructura de nuevo, pues me voy aquí, me voy a este y le voy a dar a duplicar. Lo duplico y aquí le pongo, pues, menú de opciones 2. Y lo único, voy a ensechar un poquito la columna. Me voy al 1 y la voy a ensechar también para que me entre bien el nombre. Entonces tengo aquí el 1, pero además tengo el 2. Que me muestra el menú que tiene nada más que de momento la 1, ¿no? Me voy aquí y le añado, le doy aquí al más. Fijaros que si edito, ya puedo darle aquí al más que este es el control de este, de este, de este bloque. Le doy al más. Puede ser que me lo ponga afuera, ¿eh? Ahora mismo, ¿ves? Me lo ha puesto afuera. No pasa nada porque voy a poner aquí un link to page. Y lo voy a poner a la página, a la opciones 2. A la página de opciones 2. Está buscando. Y este ahora mismo está fuera del bloque sincronizado. O sea, que si le doy a la página 1, no está adentro. No pasa nada. Lo voy a... aquí. Porque voy a coger el bloque y lo voy a arrastrar aquí dentro. Lo puedo arrastrar dentro y ya estaría el 1 y el 2. ¿Vale? Para distinguir lo mejor voy a ponerle a este... el color rojo. Así ya vemos. Fijaros, ya tengo una página a otra página y... fácil, ¿no? Hemos visto que hemos creado aquí una base. Esta es la base, si lo queremos poner también aquí completo. La que podemos compartir para luego en internet tener todas estas páginas. Simplemente dándole aquí a share to web. Ya lo tenemos compartido y es decir, lo que no se puede duplicar. Y esta página ya tiene su propio enlace aquí. Lo copio. Vale. Tengo una y dos. Y la puedo ver cualquiera que no esté en este momento autenticado. Yo no estoy autenticado en este momento. Puede ver esta página, puede acceder como a una página web. Vamos a seguir. Vamos a crear el menú 3. Simplemente duplicamos esto. Nos metemos aquí. Y le vamos a poner otro color. No tenemos que hacer estos nombres. Puedes poner los iconos igual. Todo nuestro gusto. Simplemente esto es un ejemplo. Le pone 3 menú. No voy a poner más porque... Y ahora para añadir aquí, como hemos visto antes, lo hemos puesto fuera y luego lo hemos arrastrado. Y esta vez voy a ponerme dentro. Y le doy aquí al más. Y lo voy a meter directamente dentro. Link to page. Y voy a poner opciones 3. Vamos a salir opciones 3 ahora. Aquí está. Bueno, pues ya todos los menús, todos los menús tienen esto del contenido. He puesto el mismo, pero cada página tiene su propio contenido. La 1, la 2. Aquí si nos ponemos en el bloque, dice, estamos editando la página 2. El original está en la página 1. Y estamos ahora mismo en esta página. Esto da igual. Este menú lo podríamos copiar en cualquier otra página. Lo podríamos hacer manualmente. Lo hemos hecho duplicando. Esta página, por ejemplo, para que sea diferente a la otra, pues... Podemos cambiarle. Podemos añadir aquí bloques. Para que veamos que son duplicados, son páginas diferentes. Podemos poner cualquier contenido en cualquiera de ellas, diferente. Y esto podría con una especie de menú web, ¿no? Un menú para todas estas opciones. Y además ya podemos añadir el pie de página. Lo vamos a añadir en el original también, en la página 1, para que... Ya pone sign blog. Ya pone aquí un h1 también. Voy a poner pie de página. Voy a poner un divisor. Voy a poner, por ejemplo... Pongo dos puntos y escribo en inglés. Y puedo poner un icono. Voy a poner redes sociales. Voy a poner algo, ¿eh? Aquí voy a poner el email. Voy a poner dos puntos envelope, que es el nombre que le dan al sobre. Esto le puedo poner más cosas. Esto es lo que simplemente lo que toca hacer ahora es copiarlo y sincronizarlo. Y me dice, ¿dónde? Pues lo voy a copiar. Estamos en la 1, pues en la 2. Me voy aquí al final. Y lo pego. Y aquí al final. Y lo pego. Vamos a ver también ya, por último, me voy aquí... que puedo hacer una página sin tener que duplicarla. O sea, no tengo por qué. Me lo tendría que hacer todo de nuevo. O sea, lo que es la columna, el menú, pero lo voy a hacer para que veamos también que se pueda hacer. Voy a poner... eh... una página nueva. Le voy a poner... de opciones. 4. Le voy a poner... atancho completo. Aquí voy a poner... cualquier texto. Voy a poner... arrastro hasta aquí. Me voy aquí a la barrita de columna. La arrastro para que tengamos dos columnas, ¿no? ¿Vale? Pues teniendo estas dos columnas, ahora sí que tengo que irme a uno de los bloques sincronizados para copiarlo. Porque... hay que hacerlo de esta forma. No puedo... seleccionarlo. Tengo que... Tengo que coger el bloc aquí. Lo copio. Copiar y sincronizar. Y ya me voy a la página esta nueva. Aquí lo pego. Aquí, en este contenido, pues... voy a poner como un ejemplo. Y... bueno, a esto le pongo un icono. Le voy a poner... el book amarillo, por ejemplo. Y para añadirlo aquí... a... a este menú, pues... voy a editarlo. Voy a poner otro link to page. Y voy a seleccionar... opciones. Y me voy a cerrar ya la 4. Un momentito. Aquí lo tengo. Y ya lo tengo en todos. Esta es... bueno, es más fácil duplicar, pero no tenéis que hacer otra vez lo mismo. Lo de hacer la columna. Copiar el bloque sincronizado. Y el pie de página. Bueno, me falta en la 4, lo mejor el pie de página. Fijaros. Por eso es mejor duplicar. Y me voy a copiar sincronizar. Me voy al 4. Y simplemente lo que tengo que hacer es pegarlo y ya está. Lo tengo sincronizado. Y ya cuando cambie este bloque, si aquí, por ejemplo, le quiero poner ahora... Esto luego le podemos poner enlace y todo. Como un ejemplo. Ya me voy a cualquiera de ellas y ya está añadido este nuevo contenido. Todo está sincronizado, por lo tanto... a la página, para que veamos... como tenemos lo mismo... y también el pie de página está actualizado. Todo igual. Bueno, pues ya hemos visto este bloque. Y además, pues quería hacer también este... este video tutorial para Alex, que me lo ha solicitado en mi canal de YouTube. Y además, lo he hecho mejor, porque he utilizado este bloque para hacer el menú. Antes había hecho este mismo tutorial sin este bloque, porque no existía en ese momento. Y ahora con este bloque, pues... mucho mejor. Pues nada. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!